qué río plebada bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo del día de hoy van a ver algo que ya les había comentado una de las tantas cosas que les he comentado estoy haciendo un gallinero es lógico va a meter gallinas voy a meter gallinas de esas ponedoras para poder sacar huevos orgánicos la mar puro maíz quebrado para que den huevos orgánicos para tener aquí en el rancho nosotros comer aquí voy a poner una cocina bueno una estufa un refil microondas y cositas así y también para regalar a quien quiera familia quien quiera este vídeo últimamente con una ropa después van a ver con otra porque quiero hacer un solo vídeo donde le estoy mostrando donde están haciendo el gallinero y aquí mismo lo voy a poner cuando voy a ir a comprar las gallinas en dos partes pero un solo vídeo aquí baile y así está que va a quedar de caché no creo que va a ser cualquier cosa este va a ser miren chávelo como ve cómo va quedando como va quedando lele casi la casa está guanda como para meter un frisson aquí la gente piensa que va a ser para eso para meter gallinas ya les dije aquí como la ves tú gallina musical o pollo musical como la ves y las gallinas ponedoras vamos a vender gallinas ponedoras vamos a poner tu pagas yo pago todo en los gallos y acá acá ya mire como cantan los gallos? como cantan? como? ee ee es gallo o es gallito? es gallito es gallo guiquiriqui y las gallinas como hacen? ee 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 ah si y los puercos? ay 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 muy gordo que anda arriba miren y aquí chávelo también ya va a terminar toda esta desmadre que trae aquí pues así va a quedar miren el gallinero le van a meter tela por los lados van a hacer las cosas están haciendo las cosas bien también en el área de allá atrás ya voy a poner la malla sombra en los corrales porque es hora que no queda porque pues todos gastos las de a todos gastos y pues por eso me estoy esperando viene el conejo viene el conejo si pues ahí va la cosa miren todo aquí le van a poner aquí tela enfrente una puerta tela por los lados aquí y ahí atrás todo ahí también le van a poner tela pues ya es otro día como se los dije en la primera toma y va a ser en dos días este video aquí chávelo le van a dar los últimos los últimos toques al gallinero se agarró a encerrarlo el hombre aquí chávelo es un escuche monería es un escuche monería miren miren el chávelo le está quedando el puro chávelo es que no me quiere tapar mucho aquí no le compites tú no aquí no no y ese hombre y ese hombre de tres pisos loco ahí estaba en el carro me agarré es el pollo pluma ah ok no sé si conoce a peso pluma sí ah este es su hermano y a la gallina chau 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 a ver chau pero es que es lo bonito recio ahí va la cosa miren chau un día más haciendo las suyas las mamarras chau chau yo le dije chau es que compré unas 30 gallinas usted me lo habló la neta ya cotece 50 dice qué madre dice está bueno mi amor hay que comprarlo ya quedamos que se van a ver chiquita y cuesta viene aquí va y aquí que aquí va a ser para que pongan pues parte de para que hagan el amor y todo equipo si quieren oiga ocupo unas gallinas como como en el vídeo como dice mis gallinas son bien culiadoras es nomás que pinche punto huevado de esas gallinas ocupamos 30 huevos diarios ocupamos gallinas que sean bien pirujas que les guste machín para que pongan huevos seguidos sigo con alimento de la tierra ponen porque quieren porque los huevos son ellas ya pues venimos a recoger unas sillas de guadalajara que se bajó chabelo la paquetería en el centro de aquí que traje bali que trae mi pollo por lo más pues 4 lo más para que te vea la gente como te ves el pollo pluma rancher y un grito pero puede apuntar la capucha si es el pollo aquí está la silla pero no la van a dar la vamos a abrir una la otra no la podemos abrir porque no es nosotros quiero playar la de chara están las dos sillas hay que cerrar a verga 3 la 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 primera la primerita yo no tengo esa negativo bueno no me tocó pero la no sé que dice que la verdad vamos los panes de maquillero ustedes eran de si ya comieron a los comidos ayer desayunamos otro día bien tarde mañana come ayer hacemos la otra vuelta bueno pues vamos ya que gana ya pues aquí llegamos al mercadito vamos a comprar unos comederos unos bebederos y lo construpo por el gallidero y de la gente aquí le vamos a a mostrar como estoy derrotando lo que vamos a comprar vamos a comprar por todo a mi mexicano ay 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 ahorita aquí le vamos a mostrar lo que vamos a comprar esto es llévelo si esto es muy bueno digo yo no puedo tanto con gato le dan 1,2,3,2,4,4,4 lo que vamos a comprar y lo que vamos a comprar lo que vamos a comprar y los bebés son para que el becerro se mame se mamó el becerro para que se mame el becerro para que se prendan mira ahí vale y esto es lo que es son para poder ir voy quiero otro lado no hay un roteo pero en otra veterinaria luego aquí tenemos una veterinaria y aquí si hay comedero viene la bola de polletos mira vale los polletos tus tocayos son tus hermanos vale 30 pero la gallina si es chiquillo los reservados del pollo con tu hermano vale y cuáles son los que vamos a comprar con dos di mi compa con dos se hace y este para que es también es comedero aquí compramos también aquí están los bebederos todos van a estar combinados van a tener que pintar la pared naranja ahí le va con dos se hace para las 50 donde va vale no la pira no la puede vale aquí venimos llegando casi al pinole aquí donde están los rastros de su carne donde le dan cuello a las vacas donde sale toda la carne que nos chingamos nosotros se va a caer la asada en los caldos en las bombas en las hamburguesas en todo aquí en el pinole está el lugar donde venimos por las gallinas ahí ahorita nos vamos a aventar una una mexicanada en la caja de aquella camioneta que va allá le vamos a poner un pedazo de tela arriba para meter las gallinas en la caja y así no se vayan dicen que dijo Chabelo que ahí lo iba a acomodar que ahí iban a echar las 50 gallinas ahorita ya en el rancho llegamos a los claves para que le echaran un poquito de bajoso a la jaula al corral como le quieran llamar para que quede todo listo por el momento también le vamos a pegar una pintadita así que sigan viendo el video para que vean todo el proceso de este movimiento que traigo como está el rollo como está el rollo batalla porque quiere le digo que lo margen el rin pues sí ahí está batallando aquí está aquí no la vamos a llevar aquí pues aquí no la vamos a llevar las cabronas van a ser gallinas blancas las gallinas son blancas se miran medio federiconas aquí que están medio deslumadas pero allá donde las voy a tener yo como van a andarse puede decir sueltas a comparación de aquí porque aquí el señor las tiene en jaula se van a poner unas pinches gallinas unas lanza bonitas le vamos a poner dos abanicos dice el señor que él tiene como mil gallinas aquí y que como 800 huevos de este como 800 huevos diarios recoge que están poniendo un 80% ponen un huevo como cada 25 horas está sacando casi dos carteras nosotros casi casi diarios ¿verdad? una cartera 3.30 huevos no es bueno para las cuentas si compara ahí está viejón el pollo cargando gallinas ¿cuándo habías visto eso? está cabrón con el pollo ¿tú lo vas a echar todo o qué? ayuda ahí son gallinales los que tiene el amigo aquí ¿qué pollito? ¿usted la va encontrando vayna? ¿cuáles empleas todo el gallinale que hay aquí? graba aquí ¿qué? que no se hagan los dedos no más un empleo súper genial de la chingada el señor de aquí tiene todas las instalaciones con tubería aquí no más la gallina mete el literal el pico para tomar agua son blancas aquí están así porque se fijan entre ellas y dice el señor que ya se las venden a él con el pico así mocho para que no seleccionen al alimento porque dice que con el pico ya pueden seleccionar al alimento y así no hay más de chanta que no que no que no que no mil tiene el amigo y mire mire la bola de guaguay blanquillo que tiene aquí recién salido del lugar de la tabla ¿eh? pollito mira el pollito tiene un guaguay varios trae ¿cómo la ves? ¿cómo la ves tú con este movimiento que andamos haciendo? con los pollos oye espero vamos a dejar el youtube y nos vamos a hacer vamos a vender huevos huevo orgánico huevo orgánico está borotado el pollito aquí hay tanta gallina tanta gallina sí está bueno el movimiento le vamos a poner abanico así como el viejo les tiene aquí porque ya quedó mire aquí van las cabronas son 50 aquí poquitas de ver yo le dije que iban a poco porque iban a reauto oye yo quería llevar 20 a 30 tenían razón los plebes yo le decía a los plebes vámonos muchas gracias viejo permiso le dije yo quería comprar 20 a 30 yo bueno si iba a haber vacío la verdad está bien grande ya el gallinero después en el 50 le vamos a echar le vamos a echar ahí vamos a comprar coloradas y también navadas mira el hijo de la chingada este ven lávate la mano vale lávate la mano y con agua que traemos ahí loco o ahí en el carro por qué lo quebras una vez pues subete 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 le viene miedo al pollo el caballo sabes que eres un hombre violento pollo se me hace raro que se quiera subir porque muchas veces le ha tenido miedo solo quiso subirse agárrale la nalguita ahí de la nalguita púchale de la nalguita a ver ahí va y te hubieras puesto el sombrero que se fue en el carro tengo un sombrero quiero un sombrero le va miren pues aquí seguimos se nos hizo de anoche pero llegó el flaco en el carro ahí traigo un barrón de la chingada aquí le metimos un poquito de pajoso mande así es y tuyas también 25 millas y 25 tuyas como la ves con eso me dice el pollo ahorita que bien que ir a comer dice yo le puedo ah nomás trae el desayuno va ahorita que están los animales adentro pero les voy a mostrar ya andamos echando alimento a ver acá se va al costal le echamos un poquito de pajoso como les dije nomás que aquí le vamos a pegar unas desparramadas ahhh donde te van a andar soñadas las pichas y gallinas porque allá donde las tenían pues no se compara pues ¿qué vale? así te damos las que se meten con las pajillas te las vamos a meter si háblenle para que se metan vean que las vamos a meter y le voy a hacer una toma en chile pues pues así quedó mire algo bien justamente como lo imaginé así quedó échalo ya mañana vamos a conseguir las pacas y las cajitas y los nidos mañana se va a conseguir ¿qué? las cajas para hacerlas para los nidos si amor como está la cama esta aquí dura esta aquí van a poner al piso si amor pues está a gusto martigua mirempleo así quedó ¿qué está en un día ¿qué está en un día? ¿qué está en un día? siempre me ha gustado hacer las cosas bien hechas ¿qué está en un día? ¿qué vamos a hacer? sí aquí la moja hay unos 3-4 costalones de alimentos y con nada y tapada con nada también para dejarla para comer para ellas mismas o sea de aquí nosotros ya llenamos ahí los pachos tienes la reina adentro sí pero esto es lo menos peor la gallina son 50 imagínense para ponerle nombre a todas se van a volar agárrate una agárrate una hay unas cabronas ahí van para adentro a la chingada ya mero llegan los gallos ya mero llegan los gallos no se me desespere para todos aquellos que me preguntan cualquier gallinerito verguero tiene miren muy bien mira mira 49 90 90 aquí quedaron todos adentro miren así quedó la misión se ha cumplido señores y ahí va el pollo mayor ese es el gallo el gallo giro que le vamos a tener a la gallina como 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 pero ahora hace así el gallo ahí te quedas así quedó miren ese gallo gallina se nos oscureció pero verguero no sé si se ve chiquitito ¿eh? poquitas gallinas ¿se ven poquitas gallinas? sí poquitas todavía no saben qué pedo no saben dónde está la comida no saben dónde está dónde está el agua las pendejas se cae el Claudio ¿cuánto está allá? a verga a verga vamos a meter coloradas y abadas chabelo todavía tres colores 50 y 50 y 50 y más jalado sí y ya con 150 se va a ver más o menos huevo a lo verga huevo ahora sí huevo ranchero huevo cocido de todos huevo de chamor cocido son muy buenos así con poquitas alcista de limones como los tiones también chabelo le va estamos aquí platicando nos enredamos platicando y ya pusieron un huevo a la gallina le hicieron un estrellado lo quebraron sí ahí está miren ahí se alcanza a ver miren ahí se alcanza a ver no se alcanzó no se alcanzó a cuajar quedó aguadito ahí se ve la yema ya empezamos bien ya empezamos bien con la producción ahí vamos ahí vamos después me va a quedar guanga la bachoco ha gustado conmigo porque ahí te voy cuidado que ahí te vamos bachamelo es correcto en la bachoco viene lo que se tope exactamente va a decir la bachoco que le mande que le llegue este video al dueño a la bachoco va a decir pobre pendejo pero la mejor ahora si empezó con unas cuantas gallinitas y ahorita una cosa te voy a decir que huevos pocos vamos a quererlos comer así como los vamos a comer ahora nosotros cuando venimos para el ranch como es costumbre aquí la botana está bien perra pedimos comedita china miren esta va a llegar el arroz ¿verdad pollito? y nos pusimos a ver el video que subió mi carnal donde pelearon los plebes miren ahí anda el pulpito tirando chingazo a todo lo que da plebada pues se llegó la hora de finalizar este video donde la verdad me encuentro muy contento porque es algo que he tenido rato queriendo hacer comprar gallinas poneoras hacerle su corral y tenerlas a toda madre el día de hoy plebada se cumplió es por eso que le digo que me encuentro muy contento muy feliz entonces de esta manera le voy a finalizar el video como siempre le digo muchas gracias por su apoyo por la preocupación que me vienen a mí a mis hermanos a mis amigos así que puro para adelante aquí el pollito pidió un flan con qué con cajeta con cajeta entonces dile adiós a todos nuestros fans adiós y les los quiero mucho así nomás miren de este el hotel de Nucco y será todo por hoy plebada ánimo y puro para adelante